¡Adiós! Bueno, pues llega Anaí, una amiguita. Anaí, ya sé quién eres tú. Obvio. Exnovia de Chile, ¿no? ¡No! ¿Qué piensan que soy la novia de Chile? Hay que hablar de cosas importantes. La iniciación de este brother. Recuerden que tiene que... Me tengo que dar un orcos hoy ese día. Mira, hay de dos sopas. O lo haces, o te rapamos. Ve buscando tu orca antes de que te lo pongamos, ¿eh? Ya, güey, la neta no acostumbré a buscar orcos. Por favor, ayúdame, ¿no, papi? Sí, o sea, Javi es una perra alfa, sirena, hija de Poseidón. No mames, de las más cabronas y peligrosas. A ver, a mí tampoco me gustas porque yo sé que la tienes chiquita. A ver, Anaí. Brother, relájate un chingo. ¿Qué quieres? A ver, ¿me la quieres mamar? ¿No tengo un chile? Claro que no. Sinceramente, Javi me quiere voltear como tortilla, pero que se vaya a chingar a su madre. Hoy nos vamos a poner astronautas. Vamos a ver porque a mí se me hace que nada más es puro bla, bla, bla. No te voy a besar. Obvio, no vas a poder. O sea, aunque... No, y es que Brenda es cabrona. ¿Ya viste? No, 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 no. Discreta, discreta, discreta. Que llegue el susodicho. El ex. No sé, no sé qué pasó. Güey, que te valga verga. Estás tú aquí, Noel. O sea, de que me ama, de que me quiere, de que qué pedo, que conecte conexión de tantos días. ¿Quieres o no a Jay? Sí. Ve y habla con él. A mí mi mamá tadeo, güey, porque es el que siempre, 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 siempre se queda conmigo. Pues advertí desde que llegué los duros, nos vamos a poner espaciales y aquí estamos. Ay, se terminó el video y te quedaste con ganas de más. Haz click aquí y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada, pero nada de MTV. ¿Listo? Ya. Suscríbete ahora.